Andando de arriba abajo, fui buscándole a la vida El acordeón y guitarra, los que alegraban mi vida Quiero volar un avión, que era el sueño que traía Ahora, 11 de diciembre, se acostumbra en muchas partes, en muchos ranchos Y volar la Virgen de Guadalupe Aquí fue donde se hizo viral el video del chivo, te tomaba abajo del arbolito Un 12 de diciembre Pero bueno, aquí andamos millones de pilotos de estilo Andamos aquí en el rancho, miren Aquí está la capillita Así es que ahora, 11 de diciembre Se acostumbra en muchas partes, en muchos ranchos Velar la Virgen de Guadalupe Bueno, no es en muchos ranchos, ciudades como por ejemplo la Ciudad de México Todos los mexicanos, muchos Somos creyentes de la Virgen de Guadalupe Ahí está la capillita que yo Hice con mucho trabajo, con mucha dedicación Me ayudó mi hermano Y aquí está la Virgencita de Guadalupe De Jesucristo y San Judas Así es que yo soy creyente De la Virgen de Guadalupe Y de San Judas también Aquí está la capillita, ya se lo había mostrado en un video Ayer en cuanto llegué de Culiacán Lo primero que hice fue que la pinté Porque ya estaba bien ahumada Con la veladora Así es que Hoy le hacemos una velación Por ahí hasta las 2 o 3 de la mañana Hasta donde aguantemos Porque mañana día 12 de diciembre Es su cumpleaños Aquí está la puertecita Ahora vamos a poner a limpiarla porque está Aquí tiene chorreaduras de pintura Qué bonita que está Así es que Pues aquí andamos al cingazo Mira, ay papá Está estrenando el viejo No se los voy a enseñar porque De repente me borran Me borran el video Todo esto lo hicimos nosotros con puro trabajo Esta piedra la trajimos a el río Como a una media hora de aquí La cruz esta yo la hice Ando aquí con el esmeril Pum se quebró de aquí Ahí tiene la quebradura Pero bueno La pusimos y la pegamos Ahí quedó Toda esta piedra también la trajimos a el río Y No saben lo que batallamos aquí Para hacer el hoyo aquí en este padrón Tan duro mi amigo Pero bueno La capilla Ahí está Así es que Como ya les dije Vamos a hacer una relación a la virgencita Ahora día 11 de diciembre Porque mañana 12 Se dice que es su cumpleaños Así es que Yo pienso que cada quien Es creyente Su religión Su Pues todo ese rollo Cada quien cree en lo que quiere En lo que le tiene fe Y cada quien Nosotros tenemos que respetar Yo pienso Las creencias de los otros Las religiones de los otros Por ejemplo Los testigos de Jehová Ahí yo esto Nada de eso Pero yo pienso que Cada quien Tiene que respetar Y no andar Este Metiéndose en lo de En lo de La religión que tenga otra Pues ¿Por qué? Porque Pues porque yo pienso así No sé ustedes Qué chingados piensan Pero bueno Yo solo digo Lo que pienso Así es que Nosotros ahora vamos a hacer Una relación aquí Un rato A ver hasta qué hora Dos, tres de la mañana Depende cómo Cómo está el frío De hecho justamente Aquí Debajo de este árbol Donde está esta pichica alentura Fue donde Se hizo viral En el video Del chivo tatemado Fíjense nomás Lo que son las cosas Aquí debajo De este arbolito Creo Si no me equivoco Van a ser Dos años De ese video Aquí mira Ahí tiene los rosones No mentiras Esa es otra cosa Aquí fue donde Se hizo viral el video Del chivo tatemado Abajo del arbolito este Y Justamente Un Doce De diciembre Entonces Por eso Vamos a A estar aquí un rato ahora Así es que Muchas gracias a todos Por el apoyo Aquí estamos Al chingazo Al millón Ya les digo Cada quien tiene que respetar Las religiones de otros Por ejemplo Yo Se me dice que en un video De la capilla Había comentarios Que no se que Como que No se como decirlo Pero Pero que yo estaba mal Pues subiendo Subiendo Este Videos de la virgen Que quien era la virgen Yo pienso que ese Haber sido Pues no se Un testigo de Jehová O otra religión Bueno no se Ni me importa Pero pues yo pienso Que hay que respetar Las religiones De cada uno Este Yo respeto Las religiones De otros Que Yo pudiera decir De los testigos Jehová Aquí vienen A cada rato Yo los atiendo Me gusta platicar con ellos Cuando tengo tiempo Eh Que ellos no se Que es que Una religión Que cuando se mueran Que van a revivir otra vez Es cierto Reviven Verga Eso es mentira Yo pudiera decir eso Así es que Yo no se Pero yo Que si haya muerto Un fulano Y lo haya visto Después No lo he mirado Soñado sigue Cada rato Soño sigue Personas que Que yo quería Que yo estimaba Y Bueno Otros también Pero verlo en la vida real Como ellos piensan Que están muy equivocados Mi amigo No creo que los míos Así es que Cada quien Hay que respetar La religión Que es La Virgen de Guadalupe Creo que es un santo Muy 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 reconocido Muy milagroso Pudiera yo hablar así Eh Principalmente De los mexicanos Yo creo Hoy se hace Una gran fiesta En En Pues en varias partes No nomás No nomás en México En Culiacán En la famosa Lomita Ahí se pone Bien chilo Y en muchas partes Así es que Por lo pronto Cada ¿Cómo se dice? Cada chango Es un mecate Yo me voy a poner A Arreglar aquí A limpiar Ahorita voy a traer tierra Porque ahí hay mucha agua Hay mucho lodo Vamos a poner Arreglar bien A poner Esos veladoras Y al rato En la noche Una buena Comidita Así es que por lo pronto Ahí estamos Al chingazo Saluditos para todos Dios me lo bendiga Aquí estamos Miral